Yo creo que así como van los diferentes países, no va a ser hasta el 31. Yo creo que esto va a durar hasta el inicio de, ahora sí, de la primavera, porque el clima no creo que mejore y las condiciones de la pandemia tampoco. Sin embargo, yo estoy de acuerdo que no debemos detenernos, debemos de ingeniarnos para que los niños continúen tomando clases y ya no haya más, ahora sí, más situaciones de rezago para los que menos tienen. El llamado también sería que se empiece a pensar en la vacunación de este grupo menores de cinco años, ¿no? Yo creo que ese sería el tema, como lo está haciendo Estados Unidos y en otras latitudes del mundo, que los niños deben vacunarse, debemos de acuerdo a la disposición de vacuna que tengamos, pues debemos de iniciar con los niños que padecen alguna enfermedad ya congénito y posteriormente con nuestros niños que no la presenten.